¡Que a la presidencia se vamos a llevar! ¡Que sí, que no, que cómo carajo no! Buenas noches a todos, a toda esta gente bonita de esta hermosa comunidad. Les damos las gracias por este apoyo que le está brindando nuestro candidato a la presidencia municipal. Sabemos que con el apoyo de ustedes se va a lograr. Les llevamos con un fuerte aplauso al contador Francisco Herrera, que en el día de hoy también está aquí en Laguna de San Vicente. Para nosotros en Laguna de San Vicente esta noche es día de fiesta. Hoy estamos aquí orgullosamente con esta planilla de gente campesina que sabe labrar la tierra con sus manos. Gente sencilla que se ha forjado con el diario vivir de su caminar en la vida. Maestras, ingenieros, profesores, enfermeras. Tenemos una planilla muy bien hecha. En esta comunidad yo creo que no había habido progreso, como el que se ha visto después de seis años. Aquí están los hechos. Es como el anillero que hace ladrillo cuando le queda el lodo aguado. Muchas de las veces hay que echarle más tierra para que se componga. Así es el trabajo que queda mal hecho. Quiere una compostura, las obras que se hicieron. Aquí está nuestro candidato para darle el seguimiento a todas las obras que inició. Y yo creo que con la frente en alto se presenta aquí porque es un hombre de principios, con una moral, con una familia. Yo creo que eso es lo que una comunidad quiere de un candidato. Que sea un hombre sencillo y honesto. La profesora Silvia Ramírez Guerrero, originaria de la Cabecera Municipal. La licenciada Sandra de Jesús García Orduña. Síndico propietario al licenciado Gustavo Díaz Gutiérrez, también de la Cabecera Municipal. Síndico suplente, el joven licenciado Roberto Capetillo Reyes. Regidor de representación proporcional, una persona conocida por toda Laguna de San Vicente, el señor Bernardo Ibonterán, originario del Centenario. Su suplente, el señor José Puebla Ortiz. Él es originario de Emiliano Zapata, Jesús María, campesino y comerciante. El segundo regidor de representación proporcional, ella es la enfermera Leticia Moreno Arana, originaria de la Comunidad del Rosario. El tercer regidor de representación proporcional, el señor Samuel Ortiz Martínez, campesino y comerciante de la Cabecera Municipal. Su suplente, el joven ingeniero Ángelo Piñazúñiga, originario de Pardo. A la cuarta regidoría de representación proporcional, tenemos a Brenda Cecilia Gutiérrez Gutiérrez, originaria de Laguna de San Vicente, en la suplencia a la cuarta regiduría. A la joven Brenda Joana Piña Martínez, también de Laguna de San Vicente. Quinto regidor de representación proporcional, el señor José Remedios Almendarré Rodríguez, originario de Bledos. En la suplencia a la quinta regiduría, tenemos al joven médico veterinario Luis Ernesto Závezla García, de la comunidad del Rosario. Y sin duda alguna, la cabeza principal de este proyecto, nuestro candidato, el señor Javier Salazar Mendoza. Gracias amigos y vecinos, gracias por este apoyo. Nuestro compañero decía, La Laguna se siente orgullosa, pero no, créanme que tanto Joana como yo estamos tan orgullosas de representar a La Laguna. Estamos muy orgullosas y muy agradecidas con el señor Javier Salazar porque nos tomó en cuenta. Y yo creo que desde ahí se ve quien ve a La Laguna. Porque aunque sean pequeños detalles, pero desde ahí Conciencia Popular tomó en cuenta La Laguna. vio que había personas que les gusta trabajar y hacer salir adelante y sacar todos esos pequeños detalles o grandes necesidades que tiene La Laguna. Y cómo no, con mucho orgullo digo, soy Brenda Gutiérrez, originaria de aquí, vecina y amiga de muchos, a los cuales les agradezco su apoyo. Voy a ser un poco breve porque aquí en La Planilla hay varios que yo creo que a ustedes también les va a gustar que les extiendan el agradecimiento que todos nosotros traemos con ustedes. Nada más hacerles mención que es cierto que Conciencia Popular es un partido joven, pero no pequeño. ¿No pequeño por qué? Porque así como ustedes, bendito Dios, en todas las comunidades se nos ha dado una bienvenida grata y muy sincera. No es un partido joven ni pobre. ¿Por qué? Porque Conciencia Popular hasta el día de hoy se caracteriza con hechos, no con palabras. La Laguna es un clave, es clave, punto clave en la trayectoria de Conciencia Popular. Si bien también cabe mencionar que no me gustaría decirlo, pero la verdad no me lo puedo callar. Es cierto que a nosotros nos molesta y nos da mucho, mucho coraje que se burlen de nuestra gente. Eso sí es cierto. Hay un partido que ustedes ya más o menos han de saber que hace tonta a mi gente. ¿Y por qué? Porque trae engañado a un señor diciéndole que va a ser el presidente de Obras Públicas de La Laguna cuando ese puesto ni siquiera existe. Ese puesto se conoce como consejero y no lo pone ningún partido ni ningún candidato, menos ningún presidente. Ese puesto lo escoge el pueblo. El pueblo escoge quién es su consejero para que lo represente y saque obras. No hay ningún presidente de Obras Públicas en ninguna planilla. Y eso da coraje. ¿Por qué abusar de la gente? ¿Por qué utilizarla? A este señor le pidieron disquí unos papeles porque iba dentro de... Eso no es cierto. Y eso sí da coraje. No me gusta a mí hablar de la gente. No es nuestra política y no es nuestra costumbre. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Pero créanme que es de dar coraje cómo se burlan, cómo utilizan. Y todavía vienen a decir que los que hacemos eso somos nosotros. Mi compromiso con ustedes es que de ser favorecidos este 7 de junio tengan muy en cuenta que vamos a saber sacar adelante el progreso de mi comunidad. Hay muchas carencias, sí es cierto, en todos los sentidos. Tanto en infraestructura nos falta mucho todavía. En salud nos falta mucho todavía. Y con nuestros ancianos, los viejitos de la tercera edad, también nos falta mucho. Tengan en cuenta y quiero hacer mención que mi compromiso es con mi pueblo. De ser favorecidos por ustedes, ténganme la confianza tanto a mí como a mi planilla que es mi equipo de trabajo. El señor Javier Salazar que vamos a saber sacar adelante nuestro municipio y nuestras 58 comunidades. Gracias.